hola hola mis amores que tal como están bienvenidas al canal una vez más gracias por darle play a este vídeo en el día de hoy les traigo diferentes outfit o forma de combinar el estampado de cuadro las prendas estampadas no suelen llevarse bien con otros estampados y tampoco con lo de la misma familia si no está muy bien escogido evita mezclar cuadros con lunares o rayas y no combines estampados de cuadro con otros estampados de cuadros diferentes igualmente no es muy recomendable optar por un total look si has optado por una prenda a cuadro no la vistas con otra prenda que tengan los mismos cuadros juega con los colores que dominan los cuadros a la hora de elegir los tonos de la demás prendas que vas a combinar por ejemplo unos cuadros azules pueden funcionar bien con una prenda de ese mismo color o con una que encaje con esa gama cromática y bueno mis amores espero que le hayan gustado esto aquí a la hora de combinar tu ropa de cuadro si te gustan estos vídeos suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones para que así youtube te diga cada vez que yo suba un vídeo nuevo y no te lo pierdas bendiciones y hasta un próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.